Música Ahora, hay un escenario en el que tenemos planteado a partir de personajes políticos muy importantes como en este momento el Papa como por ejemplo Raúl Castro saliendo a decir desde el principio de este año estamos y vivimos en un continente de paz que lo entiendo como una expresión de deseo porque digo, si vamos a los territorios esto se convierte nuevamente en territorios conflictivos constantemente y de parte de la mano de los estados ¿Cómo hacemos para pensar este escenario político y las perspectivas políticas que abrirían los diálogos tanto con el ELN como con la FARC para el proceso de justamente lo que planteaba un poco por el costado Julio que tiene que ver con los pueblos como posibles negociadores en este escenario político? Yo diría que en Colombia hemos transitado en los últimos años es una experiencia muy especial y es que el movimiento popular ha logrado cohesionarse alrededor de la cumbre agraria étnica campesina y popular que se convirtió en la punta de lanza digamos de las disputas por el territorio por los bienes comunes por la lucha por el buen vivir por la tierra por reivindicaciones históricas que han estado y que están en el fondo del mismo conflicto armado colombiano yo creo que este sería como un primer punto a resaltar yo creo que nosotros desde el movimiento social hemos comprendido que la negociación de la paz en Colombia no solamente pasa por una discusión entre el gobierno y la insurgencia yo creo que ese diálogo entre el gobierno y la insurgencia ha venido dejando algunas cosas positivas como por ejemplo la comisión histórica del conflicto que empezó a romper con la historia oficial de un conflicto hecho por bandoleros y transitó hacia un conflicto político o sea de nuevo se reivindicó en Colombia y se ha reivindicado desde el punto de vista no solamente social, político sino académico que en Colombia hay un conflicto de carácter político que tiene causas estructurales en el país donde por ejemplo se ha planteado que existe una insurgencia social y una insurgencia política que están en disputa por el orden establecido me parece que ese es otro de los aspectos digamos positivos del debate en Colombia que como decía Gambina no trascienden a los medios masivos y hegemónicos pero que si están hoy ya en la constitución de ese espacio contrahegemónico que hemos venido constituyendo en Colombia nosotros, el movimiento popular creo que tiene claro que las negociaciones de paz en La Habana y en Quito que se vienen desarrollando con la FARC y con el ELN no van a resolver las condiciones digamos sociales y de pobreza ni del modelo económico que tiene el país el modelo neoliberal y que somos nosotros el movimiento social quienes estamos llamados a construir esa disputa contrahegemónica me parece a mi que tanto en La Habana como en Quito no se está ni negociando el fin del conflicto sino nuevas reglas del juego para desarrollar el conflicto que desde el terreno de lo social de lo político con garantías para el debate para la participación ahí no va a haber una conciliación de posiciones respecto al modelo económico ni respecto a la visión política de hecho los voceros de la ultraderecha colombiana han salido a decir que la FARC ni el ELN han renunciado a la lucha por el poder ni a la lucha por la transformación del país y yo creo que hay que decir mucho menos el movimiento social nosotros ni estamos negociando nuestra aspiración de ser gobierno ni nuestra aspiración de transformar las condiciones económicas y políticas del país y en ese sentido estamos en una posición de disputa también con los factores externos que vienen influyendo en la política colombiana no de ayer no desde el inicio del neoliberalismo sino mismo del inicio del conflicto colombiano nosotros sabemos y Renan Vega Cantor en el informe un académico colombiano en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto relata muy bien cómo Estados Unidos fue factor determinante para el inicio de este conflicto armado no solamente con la aportación de recursos sino con la exigencia y la la intervención ideológica con la con la doctrina de seguridad nacional nosotros en los últimos setenta y cinco en los últimos cien años setenta y cinco hemos estado en estado de sitio ¿sí? nosotros pues no sé Sebastián pero yo ya nuestras generaciones de abuelos ni siquiera nacieron en un país en paz nosotros no conocemos una sociedad donde podamos disputar con nuestras ideas con nuestras organizaciones sociales sin ser sujetos de persecuciones y de criminalización de hecho una de las de las situaciones que estamos viviendo hoy es que el gobierno colombiano está dialogando con la insurgencia y está reprimiendo y criminalizando el movimiento social hace un mes detuvieron trece compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos ayer detuvieron siete estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios que son de la Marcha Patriótica nosotros ya contamos con trescientos dos compañeros detenidos en los últimos tres años no conozco la cifra exacta de los compañeros del Congreso de los Pueblos pero hay una criminalización sistemática del pensamiento crítico de las acciones críticas y transformadoras de la sociedad y eso indica que tampoco el régimen político colombiano está dialogando y negociando su carácter represivo y totalitarista entonces esta discusión me parece que tenemos que enmarcarla un poco como lo estaba planteando Gambina es que lo que hay es una gran discusión sobre unas nuevas reglas del juego y si esas nuevas reglas del juego no se constituyen estos avances como el acuerdo o el preacuerdo o el acuerdo sobre el punto 4 de la agenda de negociación pues van a ser importantes esfuerzos teóricos académicos conceptuales pero no van a ser reales nosotros y con esto termino para darle la palabra a los compañeros nosotros creemos que por ejemplo sin que se acabe el paramilitarismo en Colombia y el apoyo de Estados Unidos a las acciones ilegales en nuestro país si no si Estados Unidos no retira las bases militares no retira los marines que además tienen patente de corso pueden hacer cualquier delito han violado mujeres asesinado personas y se van sin ningún sin ninguna causa para Estados Unidos a seguir viviendo tranquilamente pues si eso no se transforma si la doctrina militar en Colombia no se transforma si no se elimina el paramilitarismo como estructura de Estado va a ser imposible que Colombia transite hacia un modelo de paz siempre van a haber digamos excusas para asesinar militantes del movimiento popular para encarcelarlos para obligarlos al exilio entonces aquí la discusión es mucho más profunda y creo yo que ni el movimiento popular está a ciegas en este debate y creo yo tampoco las insurgencias o sea ya hay desde la primera entrega de las guerrillas liberales en 1959 que fueron traicionadas por el gobierno colombiano creo que las insurgencias saben que los papeles firmados no son en Colombia la garantía para el cumplimiento de los acuerdos entonces faltan puntos así como lo decía Sebastián faltan puntos como por ejemplo el tema de la dejación de armas y la implementación de los acuerdos dos puntos no menores porque están girando en torno precisamente a esto a cuál va a ser el papel de las armas en el cumplimiento de los acuerdos y cuál va a ser la manera de si es que se llegan a los acuerdos finales de resolver de implementación y de garantía de esa implementación de los acuerdos sólo dos temas adicionales aquí para despuntar para conversar más adelante inmediatamente firma Santos este acuerdo se va para el plenario de las Naciones Unidas y se reúne para con Obama y ofrece cinco mil hombres para los cascos azules y las misiones humanitarias que ya nosotros sabemos que son misiones de guerra con lo cual pues nosotros no creemos que Santos ni la clase dominante colombiana quiera transitar hacia otro momento las fuerzas armadas de Colombia tienen un poder enorme y pues están tratando de garantizar mantener sus privilegios y como último el tema agrario tiene los puntos fundamentales sin que se hayan discutido y sin que se hayan acordado y sumémosle a esos puntos 28 salvedades en los primeros cuatro puntos de discusión de La Habana más los puntos que están por discutir sumémosle la agenda de seis puntos que tiene el gobierno con el ELN que está por discutir entonces además la agenda que tiene la cumbre agraria con el gobierno que ha sido incumplida reiteradamente o sea en Colombia hay un proceso de discusión y negociación en La Habana en Quito con el ELN y en Colombia con el movimiento popular que está negociaciones y discusiones que están sin terminar si en la línea de lo que plantean Julio y Javier yo creo que es importante entender que digamos el proceso de diálogo tanto con las FARC como con el ELN se marca y es precisamente digamos lo que estamos discutiendo dos visiones de paz antagónicas y dos visiones de paz que son bastante disímiles me parece que la visión de paz del gobierno se recoge en lo que ayer la presidenta del Fondo Monetario Internacional señalaba y es que siempre la paz de Colombia será bienvenida para la economía es claro y lo hemos remarcado permanentemente que la intención del gobierno colombiano de avanzar en un proceso de diálogo y de paz no tiene que ver con un acto de buena voluntad y de buena fe sino tiene que ver con generar condiciones para profundizar un modelo económico que ya se ha venido profundizando pero que ha tenido ciertos límites en concreto la la explotación de los recursos mineroenergéticos la extensión del modelo agroindustrial necesita digamos de la pacificación de determinados territorios en donde hay presencia tanto de las FARC como del ELN que impide la explotación digamos más efectiva y más eficiente tanto del petróleo como del carbón como de la extensión de la palma y de los demás monocultivos que se vienen dando en Colombia esa es la paz digamos del régimen político colombiano esa es la paz del gobierno de Juan Manuel Santos que se suma a digamos a todo el doble discurso que el gobierno ha tenido a lo largo de este proceso que ya lo señalaba Javier entonces mientras negocia con la guerrilla y acuerda franjas digamos de condenas de 5 a 8 años no solamente viene persiguiendo y encarcelando al movimiento social sino que lo viene haciendo en términos punitivos con un calibre bastante alto los compañeros del congreso de los pueblos que fueron capturados están sindicados por parte de la fiscalía a 22 y 30 años de cárcel el líder indígena Feliciano Valencia que fue capturado también hace dos semanas por hechos digamos de movilización está ya condenado a 16 años de cárcel entonces es confuso como esa visión de paz que el gobierno viene adelantando puede generar digamos escenarios de participación posteriores nosotros hemos tenido siempre la pregunta de si el gobierno espera que una vez firmados los acuerdos cambiar digamos toda su política creemos que no y que más bien esto que viene realizando va marcando por donde puede seguir la disputa política una vez hayan finalizado los acuerdos por otro lado está la visión de paz del movimiento social y popular que creo que es importante recordar que es una visión de paz que se ha venido disputando desde hace más de 50 años que tanto los diferentes movimientos políticos y sociales que han existido en Colombia que algunos han sido exterminados como la unión patriótica como a luchar como hoy congreso de los pueblos marcha patriótica la organización nacional de indígenas colombianos el proceso de comunidades negras venimos planteando hace varios años y varias décadas que la salida digamos y la construcción de la paz en Colombia implica aperturas políticas implica crear espacios para la participación de los sectores alternativos y democráticos e implica digamos discutir los asuntos de fondo del modelo económico colombiano en ese sentido creo que es claro que tanto las FARC como el ELN digamos tienen claro que el proceso de paz no significa alcanzar las aspiraciones que se habían propuesto digamos en sus inicios que es un acuerdo para seguir tramitando el conflicto pero creo que el papel del movimiento social y popular hoy en el marco de la negociación es fundamental porque no es lo mismo un acuerdo de fin del conflicto armado más pegado a la visión que tiene Santos o un fin del conflicto armado más pegado a la visión del movimiento social y popular y de que depende digamos ese punto en el que se ubica el nivel del acuerdo no depende de ninguna manera de la buena voluntad de Juan Manuel Santos los medios masivos en Colombia muy ligados al gobierno de Juan Manuel Santos hoy siguen celebrando que esto solamente puede pasar por los ocho años de mano dura de Álvaro Uribe Vélez sino que depende fundamentalmente de la acción social y política que el movimiento popular puede hacer creo que en ese sentido es importante también para comenzar a plantear la discusión explorar las diferentes propuestas que el movimiento social y político en general viene planteando creo que a pesar de las diferencias de las propuestas concretas hay una visión común y es que este proceso debe ser un proceso constituyente cierto que resalte la participación de la sociedad colombiana y en particular nosotros hemos realizado la propuesta de la mesa social de diálogo que es un mecanismo concreto de participación un diálogo digamos a diferentes voces en donde sobre todo las voces de quienes menos hemos estado escuchados históricamente en la construcción del estado colombiano pueda realzarse y pueda tener centralidad en este momento que ese proceso constituyente eventualmente pueda llevar a una asamblea nacional constituyente creo que depende de la capacidad de construir una correlación de fuerzas digamos que nos permita eso poner un acuerdo de fin al conflicto más cerca la visión de paz que tenemos el movimiento social y no cerca la visión de pacificación neoliberal que tiene el gobierno de Juan Manuel Santos en ese sentido completamente de acuerdo con lo que Julio plantea en términos de reivindicar el papel de los pueblos como negociadores fundamentales en la política en general pero en particular en este proceso de solución política y de diálogo que estamos viviendo en Colombia Yo creo que me parece importante enmarcar este debate que estamos planteando en un momento muy fuerte de la crisis de la economía capitalista mundial que es crisis mundial precisamente por la crisis de Estados Unidos digamos es Estados Unidos el que entra en crisis y como líder hegemónico del orden capitalista disemina la crisis a nivel mundial y es un proceso donde económicamente el capitalismo hegemónico ha intentado resolver con la militarización no es solo la militarización de Colombia o de América Latina sino la militarización a escala mundial y muy bien dicen los compañeros necesitan cierta paz para el desarrollo económico pero no nos engañemos la propia actividad militar es una propuesta de solución de la crisis capitalista o sea la destrucción que genera la militarización es una respuesta de las transnacionales del complejo militar industrial de las transnacionales de las armas es lo mismo que en materia de la droga digamos que todo esto es una gran economía del delito es un capitalismo criminal y obviamente no tiene en cuenta los pueblos por eso es importante definir que la situación es el conflicto el conflicto no solo armado el conflicto en términos generales en otra época diríamos la lucha de clases la lucha de clases en los tiempos contemporáneos y en ese sentido es muy importante que se constituyan los actores de ese conflicto y en esos actores no solo está la política exterior de Estados Unidos las clases dominantes de Estados Unidos las clases dominantes de los países de América Latina entre ellos las clases dominantes de Colombia sino que también están los pueblos los trabajadores de la región en toda su diversidad en su magnitud porque la agresión sobre nuestros pueblos tiene que ver con la gran ofensiva del capital sobre el trabajo la gran ofensiva sobre los bienes comunes la gran ofensiva por una reestructuración de la economía que cuando los compañeros hablan de Colombia parece que estuvieran hablando de la Argentina desde el punto de vista del proyecto minero agroindustrial de la extensión de la frontera agrícola no es distinto a lo de Argentina a lo de Colombia y al resto de los países y en ese sentido hay que ver que estamos en un momento de multiplicidad de iniciativas políticas yo recién mencionaba que hay una iniciativa política muy fuerte de Estados Unidos que creo se expresa sobre todo con Cuba y que está mostrando una adecuación de la política estadounidense al no poder derrotar por la vía del bloqueo o de la invasión a Cuba se intentan otros mecanismos en ese marco se inscriben estas negociaciones la iglesia está desarrollando una fuerte iniciativa política en la región en el territorio mundial de mayor concentración de grey católica en todo el mundo si hay un lugar un territorio donde están los católicos del mundo esa es América Latina y la iniciativa política de la iglesia no en vano se lleva adelante con un papa latinoamericano con un papa argentino con un discurso que sorprende a todo nivel incluso a la izquierda porque es un discurso donde pone en el centro de la crítica al capitalismo con nombre y apellido no es eufemístico después está si uno puede creer o no creer cuánto está dispuesto a eso a avanzar en una propuesta anticapitalista incluso socialista ustedes decían el proyecto de la paz de los pueblos es distinto al proyecto de paz del gobierno y de las clases dominantes colombianas bueno yo lo que quiero poner en evidencia es que acá hay iniciativas políticas en juego porque venimos de un siglo XXI que tuvo una impronta de mucha iniciativa política de los pueblos que se manifestaron en proyectos políticos de transformación de la realidad lo que algunos hemos llamado cambio político en América Latina y quizás el liderazgo más claro de esa etapa fue el de Hugo Chávez país vecino de Colombia además revolución bolivariana proyecto de socialismo del siglo XXI pero hace unos cuantos años que Hugo Chávez ya no está y que ese proyecto tiene algunas discusiones en torno a cuál es el liderazgo de ese proyecto de cambio político en América Latina en ese marco es que se inserta la iglesia y hay un debate de quién va a liderar el proyecto político de los pueblos por eso no es un tema menor las negociaciones en Cuba y yo creo que hay que enfatizar que no es una cuestión solo de que se está negociando lo militar por eso yo resaltaba que el primer punto es el tema de la tierra y el tema de la tierra es un tema central en la cuestión de los bienes comunes en el mundo entero no es solo Estados Unidos el mundo entero está discutiendo el tema de la tierra agrego por ejemplo China China es una potencia en desarrollo que intenta tener un lugar en el mundo y una de las novedades de los últimos 10-15 años es China socio comercial de los países de América Latina es China inversor en los países de América Latina y es China prestamista en los países de América Latina un país que tiene el 22% de la población mundial y solo el 7% de la tierra cultivable con lo cual el tema de la tierra el tema del agua el tema de los minerales el tema de la biodiversidad de la riqueza de América Latina es lo que está en discusión por eso por supuesto por eso creo que hay que enmarcar esta discusión está muy bien que los compañeros lo enfoquen en lo nacional colombiano en la disputa al interior de Colombia pero yo creo que es una hay que enmarcarlo en la disputa de los pueblos de América Latina para digo el imperialismo en un sentido de imperialismo que incluya las clases dominantes de nuestros países no es un solo un tema de Estados Unidos contra nuestros países porque incluso curiosamente son las fuerzas armadas de muchos países de América Latina las que ocupan Haití o sea que las fuerzas armadas de América Latina también de gobiernos constitucionales están involucrados en el proceso de militarización que es la política exterior de Estados Unidos pero de Estados Unidos como hegemónico de un orden capitalista en crisis y estas negociaciones me parece en tanto y en cuanto sean respaldados por la dinámica de movilización popular en Colombia y en toda la región va a intervenir para que el otro los pueblos puedan constituirse en alternativa al proyecto de las clases dominantes globales ¡Gracias!